... Amigos, qué gusto que ustedes todavía nos acompañen a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a nuestro segmento Punto Crítico, 1 con 13 minutos de la tarde. Lilian Blaser nos acompaña en el día de hoy, es nuestra invitada y con ella vamos a recordar lo que tal día como mañana, pero hace 27 años, sucedió en Caracas, en el estado Miranda, pero que de alguna manera era el sentir de todo el pueblo venezolano, nos referimos al Caracaso. Lilian, venía corriendo, me dice que esta es como la cuarta entrevista que estás haciendo en el día de hoy, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por llamarme. Sí, estaba haciendo entrevistas porque como mañana estrenamos el tercer documental que hemos hecho sobre el 27 de febrero, pues estamos tratando de hacerle promoción en la sala Ríos Reina, el teatro Teresa Carreño es grande, hay que llenarla. Muy comentado por las redes Lilian, se llama el 27 yo me acuerdo y ya vamos a hablar de lo que tiene ese documental, pero antes tengo que recordarle a toda la audiencia que puede interactuar con nosotros en esta conversación a través de las redes sociales. Ya estamos activos a través de arroba btb canal 8, arroba btb punto crítico y mi cuenta es arroba pedro btb, la etiqueta la tienen allí en pantalla para que puedan enviar sus comentarios. El 27 yo me acuerdo, ¿de qué se acuerda Lilian? Bueno, fíjate, esa es una revisitación de un trabajo que hicimos en el 91, después del documental más conocido nuestro que se llama Venezuela Febrero 27 de la Concertación al Desconcierto, hecho con Lucía La Magna, lo llevamos a una escuela de Fe y Alegría y la respuesta de los muchachos fue tan increíble que hicimos un documental con los muchachos, con muchachos y muchachas de Fe y Alegría, de Fe y Alegría de Catia, del Ateneo de Nueva Tacagua y del Rondalera en San Bernardino. Un poco para ver las diferentes visiones que tenían, diferentes estratos de la sociedad. Tenía entre 11 y 15 años. Allí, bueno, pasó lo que pasó, nos contaron sus experiencias, sus vivencias, pero también nos dieron opiniones políticas interesantísimas como la de un niño de 11 años, Andrés Marcano, que dijo, yo creo que hay que cambiar el gobierno, bueno, más que cambiar el gobierno hay que cambiar la forma de gobernar, ¿no? Andrés Marcano aparece en esta película de ahora, de 36 años ahora, y la compañera de Nueva Tacagua también aparece, ya tenía en ese tiempo sí 15 años y ahorita tiene 40, ¿no? Sus opiniones, su visión de lo que ellos pensaban, de lo que piensan ahora, la interacción con un muchacho de 14 años de hoy, que ve los dibujos, comenta los dibujos, comenta los comentarios de los muchachos, una especie de alrededor de la adolescencia, ¿no? Porque también entrevistamos a Robeiza Marcos, que, o Saida Marcos, perdón, cuya madre fue asesinada cuando ella tenía 17 años, allá mismo en el Valle, en el 27 de febrero. Y a otra compañera, que se llama Francisca León, a la cual le mataron a su hijo de 14, ¿no? Entonces, el centro un poco, no la infancia, pero sí la juventud temprana y su visión, vivencia sobre un hecho que, bueno, que estremeció a Venezuela y puso punto y aparte en la relación del venezolano y la venezolana, sobre todo de origen popular, con su gobierno. ¿Cuál es el objetivo de hacer un documental como este, además de rememorar esa fecha? Mira, yo creo que ahorita hay toda una campaña sobre que va a venir un 27 y están creando artificialmente todas las condiciones supuestas para que eso se dé. Yo siempre digo que hay cuatro cosas que han cambiado, nada más pequeñas cuatro, que son el pueblo, el gobierno, el ejército y la sociedad. Cuatro cositas. Cuatro cositas, que yo creo que de verdad son una vacuna para que no ocurra de nuevo una cosa así. No solamente la rebelión, digamos, caótica, porque fue caótica de alguna manera en el sentido de que, bueno, se cometieron excesos también por parte del pueblo, pero que tienen que ver con más de 30 años de opresión, de explotación, de abuso de poder, de todo eso. Y luego, bueno, la masacre, porque eso no se puede ni siquiera llamar represión, represión le queda pequeño a lo que ocurrió en esos momentos. Eso fue una guerra prácticamente con tanques en las calles, con FAL disparando a las comunidades. Murieron, según se calcula, en cifras internacionales más de 3 mil personas en pocos días. O sea que era peor que una dictadura argentina o chilena en ese sentido de la cantidad de muertos por segundo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, recordarle sobre todo al venezolano y venezolana, el otro día tenía las cifras pero las perdí, son más de 3 millones de chamos que no vivieron eso. Y que, por ejemplo, en las guarimbas logramos escuchar decir a uno que nunca en la vida el ejército había reprimido a los estudiantes de esta manera, ¿no? Entonces, oye, hacerles memoria, hacerles memoria, que sigan con la opinión política que tengan pero con conciencia de donde vivimos. Incluso, Lilian, uno llegue a escuchar eso de ojalá volviéramos al pasado, cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Es así, Lilian? Sí, no, bueno. Éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que, bueno, éramos felices los inconscientes y la gente que, bueno, que vivía bien. Siempre hay gente que vive bien en cualquier sociedad y, bueno, hay una cúpula de la sociedad que vivía bien y una gran, enorme cantidad de gente que vivía muy mal. ¿Pero era mayoría? Sí, la mayoría eran los que vivían mal, pues. Digamos que había un porcentaje de pobreza extrema, no sé si era de 46 por allí, y la pobreza general era bastante grande, no había además esperanza. Y ese día, bueno, se terminó de perder la confianza en este sistema y se empezó a buscar para otro lado. Que llegó tres años después con la rebelión militar. Lilian, estabas contándonos cosas muy genéricas. Sí. Cantidad de muertos, lo que sucedía. Pero, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, mira. Nárranos ese día desde que te despiertas, desde que sabes, ¿cómo te activas ese día? Bueno, yo me activé realmente el 28, porque el 27, yo como no veo televisión, y perdonen lo presente, no tengo tiempo, trabajo mucho. Y una amiga me llamó para decirme que había disturbios, y yo no me lo tomé tan demasiado en serio. Pero en la noche salí, y cuando vi cómo estaba Caracas desbastado, porque vivo más o menos en el centro, o sea, en la Florida, que está cerca de todos esos acontecimientos. Bueno, dije, no, aquí está pasando algo. Al día siguiente llamé a Lucía Lamagna, con la que hice ese primer documental, y dije, mira, hay que grabar, hay que filmar, hay que tomar fotos de esto que está pasando. ¿Qué grababan? Mira todo lo que se nos atravesara, ¿no? Entonces, saqueos, tiroteos, recuerdo que subí al 23 de enero, y cuando llegué a la cuesta así, oí tiros por todos lados, y me devolví. Porque dije, ya vas, ¿qué está pasando aquí? Entonces, uno iba de sorpresa en sorpresa, primero ver los saqueos, que eran una locura también, un automercado, y la gente feliz sacando, fue la compra más cara de la historia, de todas maneras, para el pueblo, ¿no? De allí, bueno, entonces, pasar al 23 de enero, y ya empezar a ver la promoción, que eso ya era 28, luego suspende la garantía, y entrevistas, entonces, en las comunidades, en las cuales, las cosas que nos contaban eran terribles. ¿Cuándo entiendes lo que estaba realmente sucediendo? ¿La razón que...? Bueno, eso uno lo venía sintiendo, que tenía que haber una explosión en algún momento, porque uno no se imaginaba la dimensión de esta, ¿no? Tampoco se imaginaba que iban a disparar contra las comunidades, y atravesar las puertas, y ventanas, y paredes de casas, para matar a gente que estaba comiendo, durmiendo, qué sé yo, ¿no? Hay testimonios de Frazo, por ejemplo, que dicen que vio cuando mataron a alguien que estaba cantando el himno, por ejemplo. No, terrible, terrible. Entonces, claro, ahí el horror de la situación, y luego, me acuerdo que cuando decidí que tenía que hacer una película, que ya no era una grabación, simplemente, fue cuando en el Pérez Carreño, no, en el Pérez de León, vi a gente buscando a su muerto, ¿no? Yo me sentí casi insolente, filmando eso. ¿Tú decidiste hacer lo que haces ahora, ese día? Sí. Ese día dije, no, yo no me puedo quedar... Ya, yo había hecho trabajitos, ¿no? Pero, digamos, ese día dije, yo no me puedo quedar con esto guardado en una gaveta, yo tengo que devolverle estas imágenes a esta señora, la que estoy grabando impunemente. Ella, un segundo después, un segundo antes, sabía si el hijo, el esposo, se le había muerto o no. Bueno, las listas eran interminables, por eso es que las cifras que dio el gobierno en ese tiempo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, son ridículas, o sea, 275, 276. Luego pasamos un tiempo largo en la peste, ¿no? Me acuerdo que pasé un 31 de diciembre con los familiares en la peste, este, y bueno, era bastante estrambótico con la gente ahí cuidando las tumbas para que, cuidando los lugares para que en la noche no vinieran y sacaran los cuerpos. Esos primeros testimonios que comenzaste a recoger, ¿cuál de ellos te marcó? ¿Qué cosas que viste te marcó? Bueno, mira, por ejemplo, una entrevistada en el Valle, muy arriba, que sale en el 27, de la concertación del desconcierto, que decía, ellos se tiraban tiros unos a otros para poder matar a la gente, ¿no? O sea, como que había una intencionalidad de matar, y una de las niñas, que por cierto ahorita era la de Natacagua, también decía, ellos se aprovecharon para poder matar a la gente, porque ellos se la pasan matando a la gente sin la gente hacer nada, ¿no? O sea, la sensación de una persona que siente que su gobierno aprovechó una situación para matarla, por eso al principio pusimos, bueno, estas son las opiniones de los niños, porque yo tampoco llegaba tanto, ¿no? Claro. Pero así será la sensación de abandono y de hostilidad de un gobierno hacia una persona para que pueda decir ese tipo de cosas. Ahora que tú ya tienes tiempo en esto de mostrar con tu trabajo lo que realmente sucedió, ¿has tenido la oportunidad de medir si en nuestra población que no vivió, por ejemplo, yo tenía cinco años en ese tiempo, no recuerdo nada, pero la gente que no lo vivió y que lo ve a través de tu trabajo, ¿sientes que ahora entiende que realmente hay una diferencia entre lo que sucedía en esa sociedad y lo que sucede ahora? Bueno, yo espero que sí y en esta tratamos como de seguirle dando a eso, ¿no? Porque si no sabemos a dónde venimos, podemos creer lo que nos dicen los medios, digamos, privados, de que era mucho mejor, que no había un régimen represivo como ahora, y entonces cuando tú ves eso, ves esas imágenes que hasta a mí me sorprenden porque a pesar de haberlas vivido, yo otra vez veo un tanque en las calles y parando y digo, ¿qué es esto, no? Bueno, si ellos pueden ver eso y pueden sentir al menos que uno no está trucando las fotos, o sea que eso es verdad, oye, a lo mejor se sientan a reflexionar un poquito de si será, si valdrá la pena volver al régimen anterior, pues, ¿no? Entiendo que aparte de la presentación del documental van a tener un foro, un debate, ¿no? Sí, esa es la idea, siempre que pasamos películas, así sea en el Teresa Carreño, hacemos foro, porque nos parece que la película se digiere en el foro, ¿no? O sea, se puede sentir muchas cosas viéndolas, pero después el intercambio de personas, ¿no? Va a haber también canto, va a haber poesía, van a haber décimas, este, y va a haber conversas, va a estar Pablo Fernández, del Consejo Nacional de Policía. Y así habrán cambiado las cosas, que es un activista de derechos humanos el que dirige el Consejo Nacional de Policía, ¿no? Y que uno va a hacer foros sobre esta película, la película anterior, en el Ejército, y en la Policía, y en la UNES. O sea, así habrán cambiado las cosas. No quiere decir que no hay particularidades que a lo mejor siguen torturando, pegando, qué sé yo. Pero los foros no solamente van a haber ese día en el Teresa Carreño, sino que van a continuar a través de todo el mes. Vamos a ir a todos los sitios posibles para ahí. Tú sabes que todo lo que nos estás contando, evidentemente, forma parte del pasado. Y sectores de la oposición han dicho desde varios foros, desde varios escenarios, que ya dejemos el pasado atrás y concentrémonos en el presente y en el futuro. Y quiero tu reflexión respecto a eso, pero al regreso del corte, porque nos toca hacer una pausa en este punto crítico. Les recuerdo, como siempre, que está dispuesto para ustedes nuestros puntos de contacto en internet, arroba btb canal 8, arroba btb punto crítico, mi cuenta arroba pedro btb. Y ahí tienen la etiqueta para que envíen sus preguntas a Lilian. Ya algunas están llegando, pero al regreso las vamos a leer. Ustedes acompáñennos en la próxima parte. Seguimos en esta interesante conversación con Lilian Blaser. Ustedes la conocen, documentalista, defensora de los derechos humanos. Mañana en el Teatro Teresa Carreño presenta el 27. Yo me acuerdo, un documental que recoge los hechos que envolvieron al país hace 27 años, exactamente el día de mañana. Lilian, te dejaba una pregunta en el corte anterior. La oposición insiste en dejar atrás el pasado y en concentrarnos en el presente y construir el futuro. ¿Qué opinas tú de esa frase? Bueno, estoy muy de acuerdo con que nos concentremos en el presente y construyamos el futuro. Pero entonces habría que quemar todos los libros de historia, habría que eliminar esa materia de la universidad. O sea, ¿para qué sirve la historia? La historia sirve para... Es como si yo ahorita pierdo la memoria de lo que yo fui, dejo de ser documentalista, dejo de preocuparme por las cosas que me preocupaban, pierdo las tres carreras que estudié, vuelvo a la nada, vuelvo a volver a empezar a aprenderlo todo, a repetir errores que a lo mejor ya los cometí, ya aprendí de ellos. O sea, me parece que es una afirmación realmente casi surrealista. Ahora, de la historia como un todo, pero ¿por qué es necesario seguir hablando de esta historia? Bueno, mira, mientras ellos más nos prometan que vamos a volver para allá, más lo tenemos que conocer. Más tenemos que saber cuál era ese país que ellos pintan como maravilloso, en el cual vivimos, sufrimos y vimos cosas. Y sufrimos mucho menos que muchas otras personas. Porque yo estaba filmando los sufrimientos, pero había gente que los estaba viviendo, ¿no? Además, es una afrenta a la persona que vivió todo esto, que carga, a la señora Francisca, que carga con la muerte de su hijo, que todavía en la película llora cuando lo recuerda, decirle, mira, eso no importa, vamos a hablar del futuro. Es como si yo te mato a toda tu familia y después te invito a una fiesta y te digo, bueno, mira, vamos a divertirnos, porque total, eso ya pasó. O sea, se parece mucho a eso. ¿Se parece a la propuesta de ley de amnistía? Bueno, la ley de amnistía y del olvido y de todo eso me parece terrible, porque ya desde Simón Bolívar él decía, cada perdón sucede otra afrenta. O sea, yo creo que cada conducta tiene que tener su consecuencia. Y si tú mataste, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que sí. Chávez la asumió en el momento. O sea, incluso en la televisión él dijo, yo me responsabilizo. Bueno, le fue bien después, ¿no? Después no tanto. Pero, digamos, o sea, si uno, si todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay, y hay una total impunidad, esto se convierte en una sociedad salvaje. Una sociedad en la que, bueno, no importa, cada quien mata a quien quiera, hace lo que le dé la gana. Lilian, tenemos a esta hora, como siempre, interacción a través de las redes sociales y vamos a dar chances para escuchar algunos de los comentarios que nos llegan a nuestras cuentas en Twitter. Jocelyn, ¿estamos contigo? Sí, arroba btb.crítico, arroba.crítico, perdón, la etiqueta.crítico27f, precisamente, hablando de este tema, tema que tiene que ver mucho con la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país y que traemos en este momento. Pero hay interacciones que se están generando que queremos leer para ustedes. Nelis Fuentes escribe, utilizando la etiqueta que hemos dispuesto para ustedes, punto crítico27f. Yo recuerdo cómo la policía masacraba al pueblo, que trataba de conseguir alimentos. Son los mensajes que nos llegan, incluso, digamos que satisfacen mucho ver a jóvenes involucrados con este tema, jóvenes que no habían nacido en ese momento, pero que sí reciben parte de la historia a través de sus padres y a través de este tipo de trabajos que se hacen audiovisuales. Guillermo Álvaro escribe, haciendo mención a las diferentes cuentas, arroba btb.crítico, utilizando nuestra etiqueta, punto crítico27f. Profesora Blaser, quien no conoce su historia, está dispuesto o dispuesta y condenado a repetirla, en apoyo también a esas anécdotas que nos cuenta la profesora Lilian Blaser y documentalista sobre este trabajo, que no podemos perdernos mañana esta proyección de este documental. También hace mención por acá a tu cuenta, Pedro, nos escribió Marcos Gutiérrez y dice este trabajo llegará a los cines privados, ahí nos están ganando la batalla. Somos timoratos. Por acá utiliza esta etiqueta, punto crítico27f, y la que tiene ya más de 80 mil publicaciones en Twitter, aquí no se rinde nadie. También hablando de historia, importante destacar esto, información que ha dado a conocer el ministro para la educación universitaria, Jorge Arreaza, también a través de un tuit, y que la tenemos en nuestra cuenta, arroba btb.canalocho, y es el fallecimiento del profesor investigador Luis Vigot, además profesor que incorporó la investigación, el tema de la descolonización y también el trabajo fuerte que hay que hacer todavía en la educación universitaria, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad del Zulia, también con sus participaciones a nivel internacional como profesor, o digamos participante en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Buenos Aires, entre otras tareas también que desarrolló como historiador, ahí por supuesto esta noticia, son diversas las interacciones, incluso esos mensajes que hacen llegar a través de nuestras redes sociales, con esta noticia también, Pedro. Gracias, José Luis, me lo lamentamos desde venezolana de televisión esta triste noticia, nos unimos al dolor que puede embargar en este momento a la familia del profe, digo, un colega, entiendo que se está enterando en este momento. Sí, me estoy enterando, estoy lamentable, qué horror, qué horror. ¿Qué recordar del profe? Bueno, conversaciones así, y bueno, historiador, pues, semente de estas cosas. Bueno, no, ahorita no puedo, no sé, o sea, me deja de una pieza, en verdad que... Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer al profe es seguir hablando acerca de la importancia de la historia y lo conectamos con una pregunta que hacían a través de las redes sociales, dice, ¿Quién no conoce su historia, por la que defendió el profe Bigot, está dispuesto o dispuesta y condenado a repetirla, Lilian? Sí, es eso, o sea, porque se aprende desde la experiencia, a veces se aprende en los libros, pero los libros también son historias, son historias que la gente ha colocado en el papel y de la cual uno aprende. Si no, no hay aprendizaje, si no hay aprendizaje, no hay desarrollo en la vida y se vuelven a repetir los mismos errores y vuelven a pasar las mismas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la guarimba. Las guarimbas se habían hecho 10 años antes, por los mismos actores prácticamente. Hubo un perdón general, no pasa nada, y bueno, se vuelven a repetir, ¿no? Y si ahorita se vuelve a echar para atrás, digamos, la aplicación de la ley, no estamos hablando de castigo, estamos hablando de la aplicación de la ley. Tú hiciste algo, tú tienes que responder por eso. Y si eso no ocurre, no hay sociedad, hay impunidad, y si hay impunidad, bueno, hay anomia, o sea, no hay reglas, ¿no? La persona que preguntaba si se va a llevar a los cines. Bueno, no sé en cine, porque este dura 20, 21 minutos. Es muy corto. Es muy corto, pero como estamos planeando un largo metraje, que ya sería una revisitación a la historia de Venezuela partiendo del 27 de febrero, probablemente las dos unidas podrían ser, depende un poco del futuro de nuestro país. Lilian, en el corte anterior nos hablabas acerca de la experiencia que has tenido de poder llevar todos los trabajos que has hecho acerca del 27F a los organismos de seguridad. Lo has compartido con policías, con guardias. ¿Qué sienten ellos cuando ven estas imágenes? Mira, es impresionante, es hermoso, y muchas veces yo lo que hago es tomarle foto a ellos, ¿no? Porque la mirada que ponen cuando miran ese tipo de masacres, a mí me da mucha esperanza sobre lo que puede ser la convivencia ciudadana en el futuro, ¿no? O sea, es una mirada de... de... no sé qué palabra decir, ¿no? O sea, realmente hay una concepción de la vida bien distinta a la que tenían los policías, que además a lo mejor andaban mandados por superiores, pero ejercían las órdenes. Parece que hubo soldados que no dispararon o disparaban al aire o qué sé yo, ¿no? Pero la indignación que uno ve en ellos cuando ve esas cosas y el dolor, inclusive a veces hasta lágrimas en los ojos, ¿no? Cuando ven este tipo de documental, de testimonios o de hechos, pues, de fotos como las de Frazo. Me dicen que hay alguien en el Twitter que ha escrito acerca de esto que estamos conversando. Jocelyn. Pero Alexis Fracho acaba de publicar este mensaje haciendo mención a nuestra etiqueta, punto crítico 27F, y dice... Ese punto crítico 27F es para recordar, haciendo mención a tu cuenta, y él señala a través de este mensaje en 140 caracteres, a mí casi me matan ese día, y ahora piden amnistía. Y tiene que ver precisamente con lo que estás desarrollando con la profesora, profesora Blaset. Gracias, Jocelyn. Dice Alexis Fracho, les repito, ese punto crítico 27F es para recordar, a mí casi me matan ese día y ahora piden amnistía. Mucha gente seguramente está reviviendo con este programa lo que pasó. Sí, fíjate que en la Guanima se dio una cosa tan extraña, que habían policías y militares asesinados por civiles, ¿no? O sea, era como si se hubiera vuelto la tortilla. Entonces, no es la vuelta de la tortilla, es tratar de organizar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, esta oficial a la que le mataron al esposo, y oficiales que estaban tratando de quitar la guarimba para que la gente pudiera pasar y circular libremente, como es su derecho, y le dispararon certeramente desde arriba. Era como una vuelta del 27, pero como que al revés. Pero no era al revés, porque eran los mismos actores los que estaban de un lado y del otro. Tengo varios mensajes aquí que me gustaría, porque ya me están haciendo señas, para comentarlos rapidito. Dice, profe Blaser, tenemos los casos de Macri en Argentina, el 6 del referéndum en Bolivia, piden su opinión respecto a esto. Bueno, mire, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en la América Latina, porque hay gente que dice que el pueblo se equivocó. Bueno, sí, a lo mejor se equivocó, a lo mejor no se dio cuenta de lo que estaba haciendo con ese voto o ese no voto. Pero también hubo gente en las cúpulas que también se equivocaron. O sea, también hubo gente, y hubo corrupción, y hubo cosas que a lo mejor alejaron otra vez de nuevo al pueblo de su gobierno. Entonces, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo de conciencia del pueblo, de memoria del pueblo, pero también el gobierno, sus personeros, no está hablando del gobierno en general, sino de personajes del gobierno que pueden haber actuado mal y producen ese rechazo en la población. Otro mensaje dice, por leyes como la ley de privatización, que ellos llaman ley de producción nacional, es que llegamos al Caracazo. Sí, por ese tipo de políticas neoliberales de capitalismo salvaje, fue por lo que llegamos allí, ¿no? Y realmente hay que detenerlo. Si olvidamos el pasado, dejaremos atrás a Bolívar, a Sucre, a Ordaneta y a todos los que lucharon por esta patria. Y a muchos más, claro que sí. Bueno, agradecemos todos los mensajes que nos están llegando. Por aquí, excelente entrevista, 27 años de 27F, prohibido, olvidado. No se olviden de no olvidar mañana a las 5. Vamos a dar todas las coordenadas para que la gente vaya. Mañana. A las 5 p.m., entrada libre, en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Va a haber música, va a haber... Y van a haber dos documentales, La Otra Mirada y el 27, yo me acuerdo. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde. Llegue temprano para que usted tenga... Seguramente vas a tener mucha gente como siempre. Ojalá, ojalá. Quiero agradecerte mucho, hombre, de todo el público y de todo el equipo que hayas tomado el tiempo. Pues seguramente tienes más entrevistas en la agenda en el día de hoy. Sí, muchas gracias. William Blaser, documentalista, defensor de los derechos humanos, compartiendo con nosotros, por esta cámara creo, ok, por aquí, compartiendo con nosotros lo que será la presentación de su documental mañana, 27. Yo me acuerdo, ustedes todos están invitados a acompañar este documental. Y como siempre les decimos gracias por habernos acompañado en este punto crítico a través de las redes sociales.